muy bien y lo prometido es deuda estamos en hoy 89.7 fm y ya llegaron aquí a estudio a exe now cómo estamos buenas buenas qué tal nosotros muy felices la verdad que bueno contentos de regresar a méxico mucho desde cuando no venían desde abril de 2022 no pasa nada no tanto pero antes sí pasó mucho tiempo sí antes sí antes era desde enero de 2020 exacto antes sí me acuerdo que tuvimos platicamos acá vía web y demás cómo les fue bien la verdad que es súper bien estuvimos la última vez que estuvimos aquí estuvimos en el auditorio también y fue una locura yo ahí sinceramente me emocioné mucho porque yo tenía esa esa duda de decir si las cosas han cambiado no no cambió la verdad que la gente sería súper súper enérgica súper mucho cariño por nosotros y yo creo que se notó y espero que siendo también este 15 que volvemos al auditorio que es el cuarto que vamos a hacer así que ya el cuarto oye ya es como su casa no qué cosas hay para la gente que no conoce la parte de atrás del auditorio que es lo bonito del auditorio me gusta un montón todo el pasillo todos los pasillos que tienen cuadros de todos los artistas que han pasado por ahí que tú empiezas o sea si no es suficiente ya con entre comillas la presión de estar en un recinto como es el auditorio nacional con todo el honor que eso implica empiezas a ver todos los artistazos que han estado exacto y encima de los artistas y las veces que han estado y luego también hay un libro ok famoso libro que es ok el de las firmas de los artistas y cada vez que vamos allá pues tenemos que hacer una firma en el en el libro que supongo que habrá en 50 porque la y todavía tienes la misma firma del de la primera vez o ha cambiado su firma no está más refinada la está más refinada la mía es diferente porque antes que era tardaba mucho firmando entonces quité un par de cosas ok más cortito que después de varias firmas de autógrafos y dije no puedo oye no claro eso impresiona como mucho y cuéntenos justo me imagino que también todo el tema justo lo que decimos de ir saliendo de pandemia y demás dio mucho tiempo para planear como muchas cosas de estas nuevas presentaciones pues sí también mucho tiempo para para empezar a componer porque realmente no sé que siempre la ha dado al tema de la composición pero yo empecé a componer justo en cuarentena ok y a partir de ahí yo creo que ha sido como la carrera nuestra de musicalmente ha mejorado un montón porque si tú te pones a escuchar la música que hemos hecho después de lo que es la pandemia después la cuarentena que hubo ahí en españa ha sido una madurez espectacular y me gusta mucho más lo que estamos haciendo ahora que lo que hacemos siempre pasa así ves el de atrás y dices es como los posteos de insta si no volteas a ver y dices hoy como me dejaron hacer esto hace unos meses me puse estábamos de promoción y no teníamos nada estábamos comiéndonos y dije voy a ponerme a chivar fotos de instagram ok llegué a 2017 2017 como subía esto claro aparte eras o sea porque digamos que era muy niño exacto porque te decir nada ha cambiado menos o sea pero en tu caso es como no es que me acuerdo un vídeo encima que tenía un filtro de snapchat ajá que era pikachu ok me ponía era un boomerang haciendo o sea sacando la lengua y digo pero como tengo publicado esto claro y como como no ha habido alguien aparte que dices tengo un equipo como no me han dicho por favor no lo hagas pero bueno ya ya lo lo archivé no lo elimino porque eso sí me gusta tenerlo ahí para el recuerdo está padre ahora cuéntenme justo también de nuevas plataformas a mí para todos yo creo que nos ha impresionado mucho en la pandemia tiktok lo importante que ha sido para la música más allá más allá de los bailes y de lo fuerte de la red social de la música me imagino que han descubierto ustedes muchas cosas sí sí es lo que iba a decir al final tiktok se llevan un montón de artistas que salen por tiktok básicamente que se pegan por tiktok y eso es algo que a mí me gusta mucho pero a la vez también veo como un poco vamos a decir voy a decir injusto al final veo que muchos artistas se fuerzan un montón y no utilizan tanto en plan como te lo puedo explicar como salga vamos a decir vamos a decir más antiguos que no tienen tanta idea de lo que es tiktok que a lo mejor tienen un arte espectacular y no suenan tanto porque no suenan tiktok me entiendes claro pero luego también estoy contento con tiktok porque al final estoy conociendo a un montón de artistas que son muy buenos y que pienso que sin tiktok no tendrían la oportunidad entonces tengo como un amor odio en ese sentido pero es más amor sí de repente tiene esas cosas de hecho a mí me ha llamado mucho la atención como han regresado también porque hay gente que o sea porque también creo que hay muchas nuevas generaciones que no conocían artistas que han regresado gracias a esto sí sí hay un montón de bueno las canciones están otra vez como pegando las canciones retro ajá el tema de los speed ups que los ponen rápida y tal y eso también es lo que te digo ayuda a la música claro sí yo creo que tiene más cosas buenas que malas y hay que disfrutar de todo porque es lo que te digo mucho talento en esa cena de tiktok y talento muy bueno y aparte oigan y cuéntenme ahora también justo para este show qué es lo que hay preparado para este 15 entonces cositas como una una rápida recuerdo de todo lo que viene a ser nuestra trayectoria de lo que son los grandes éxitos nuestra bueno las salidas más recientes de nuestra música este lado más maduro incluyendo también pero la canción que sale el 20 de enero ok la canción sale el 20 pero el 15 la vamos a cantar se llama llorarte un río o sea espera la van a escuchar ahí eso espera no está en plataformas y no estará lo único que pueden escuchar es un poquito que hay en tiktok ok es lo más poquito pero no está o sea no estará en plataformas hasta el 20 entonces la gente que esté ahí va a poderla ver entera eso está muy bien eso está padre qué cool y bueno y para este auditorio entonces también decían habrá sorpresas de invitados sí ya están aquí ya están en méxico ahí ya estuve viendo así que ah sí o sea váyanse váyanse a las redes a ver quién acaba de aterrizar así que bien yo la verdad que tiene buena pinta qué bueno oigan pues muchísimas felicidades qué padre que están de vuelta acá en méxico me imagino que ya también de vuelta a la comida qué cosas extrañaban de méxico tacos de siempre siempre es al pastor o sea mucha banda de todas maneras es muy fan del pastor pero tienen que aventurarse más a ver yo sé que hay que probar muchas cosas pero que yo voy a lo seguro porque y que bien y que bien saberlo sí sí yo sinceramente soy de comer poco ok me gusta comer mucho pero hoy estaba comiendo me comí cuatro y dije es que es que no quiero más quiero más quiero más ya han ido aumentando nivel picante o sea este sí ha ido no sonó sonó porque tenemos que cuidarnos para cantar ok 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 pero vamos si no tuviéramos que cantar claro digo igual ya va increchando es que aquí en méxico todo pica hasta lo que dicen esto no pica pica de todas maneras pero bueno por suerte a nosotros siempre nos gustó el picante además nuestro padre es súper súper picante tu papá es muy picante y siempre tenemos tabasco en casa y a toda la comida está padrísimo oigan también les iba a preguntar en este avance que dices también y madurez musical qué artistas han estado oyendo ustedes últimamente aquí tengo una polivalencia extraña y voy a decir por qué mi artista número uno ahora mismo en spotify sin duda es fate o sea mucho fate todo el rato todo el rato pero es que estoy escuchando también mucho aremby aremby anglos o sea de estados unidos básicamente y es algo que me gusta mucho kibeon me gusta un montón ese seta pseta k no 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 creo que es ese seta en plan es una chica de allá ok luego hay un montón no me sé los nombres porque tampoco me pongo a fijarme mucho pero estoy escuchando como mucha mucho aremby anglos ajá que me gusta mucho pero así el latino pues básicamente mora un montón porque encima está haciendo una cosa muy diferente ajá una música muy diferente a lo que es el género ahora mismo porque no es reggaetón como tal que obviamente también tenemos reggaetón claro está haciendo como mucha música electrónica latina sí 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 está muy muy bien es que ahora también los géneros que esto es algo muy padre han aparte de que se han fusionado han viajado mucho o sea de repente o sea era como era difícil encontrar a lo mejor música latina incluso en en España claro pues al final de cuentas latinos pero a lo mejor verlo en Alemania verlo en partes ahí o incluso Asia y ahora está también la traída del k-pop y demás como que ha fusionado mucho y eso está padre a mí me gusta que la música sea universal creo que la música es para todos y actualmente está esa esa buena posición de decir de que cualquier persona en cualquier lado del mundo puede ser cualquier género y ya no es como tan sorprendente muy entre comillas no lo digo a malas sino a buenas de decir la música se escucha en general claro sí y eso está maravilloso y ahora también para el show me imagino el tema visual es súper importante que y vemos que hoy hay muchas cosas visuales de si me quiero ir X ¿no? me quiero ir a la este a Merlina me quiero ir algo psicodélico me quiero más Dunderground cuéntame esta parte visual también del show nosotros tenemos nos importa mucho lo que es la parte visual en los shows porque sí que nos gusta acomodar ese espectáculo y ya no solo con el tema de lo que sería la producción de las pantallas sino también con la iluminación ajá me gusta mucho jugar con las luces dar más menos y yo pienso que está muy muy bien de ver está de lujazo bueno pues chicos este muchas gracias por estar aquí gracias a él les gusta ahorita de todas maneras regresamos pero si quieren nos vamos mientras con otra rolita ¿no? vamos a soltarla la soltamos la soltamos hola preséntala a ustedes la fiera ¿no? no, no, no la de diferente vamos primero con una diferente después la fiera dejemos la para el último vale, vale, vale pues bueno somos Adexay Now le presentamos diferente eso es todo vámonos en Oye 89.7 súbele ya a las 4 de la tarde con 34 minutos aquí en Oye 89.7 y seguimos platicando con Adexay Now que estábamos metidos en un tema interesante porque estábamos hablando de videojuegos y demás pero les decía también de México ¿cómo la pasan aquí en la ciudad? en las calles de la ciudad a ver en la calle como tal bien pero lo que es en la carretera lo paso mal la verdad prefiero no mirar a la carretera yo no tengo miedo a la carretera en general yo prefiero estar despistado porque me daría pero ¿se duermen? o sea yo veo carretera y me duermo no puedo yo sí podría pero prefiero no hacerlo porque tengo que estar despierto para yo es que si me duermo aquí salgo con el cuello roto porque en plan el coche hace tron tron va pegando salto es que tenemos mucho bache aquí uy y en época de lluvias ni les cuento al metro no se han subido no se vayan a subir el metro no aparte últimamente no ha estado bien lo del metro entonces metro nada camión algún transporte que no sea solo en van muy bien tendremos que hacer una salida a manera de excursión de subirnos algún camión ah no bueno a ver con Oye tuvimos una escucha ah bueno si no pero con Oye tuvieron el Turibus ese es un camión bonito y a todo lujo no subirnos un camión de ¿alguna vez se han subido a cantar algún camión? no eso hay que hacerlo uy que vergüenza ¿por qué? me da vergüenza de cantar ante poca gente ajá ajá o sea un auditorio nacional bien pero o sea pero aquí en cortito pena así es pero está padre aquí en México hay mucha gente que se sube al camión a cantar en España no en el metro a ver hay gente que canta en la calle ah bueno en la calle en las guaguas en el camión en la guagua fíjate muy bien un día habrá que hacerlo chicos habrá que hacerlo pero bueno platicando entonces del concierto es de 15 entonces 15 ya es un sold out me imagino esto ya está a ver yo espero que sí nada todavía quedan entradas disponibles así que todo el mundo que vaya consiga su entrada y que nos vemos el día 15 que se lo van a pasar increíble ok este fue concierto único o cuántos vamos a estar el 15 aquí en México y luego el 27 en Monterrey y el 29 en Guadalajara y de ahí ya de regreso para España exactamente y vuelven a México van a hacer algo me refiero más de nuevo disco o algo por el estilo vamos a estar trabajando justamente más que nuevo disco buscar el punto para hacer un disco ok estamos ahora mismo como probando en diferentes estilos diferentes géneros para ver qué es lo más adecuado ok entonces ya cuando estemos ahí decidiremos hacer muy bien el disco y el disco obviamente también lleva firmas lleva gira así que eso volveríamos a México seguro segurísimo oigan y esto está muy bueno el día de hoy el tema es las colaboraciones entiendo que va a haber sorpresas pero a un futuro con qué sueña Dexay Now de una colaboración y con quién ya está digamos ya está más cerquilla en realidad sí por por tema de colaboraciones ajá a mí personalmente desde hace mucho tiempo no me importa quién sea el autor sino que me gusta la canción que lleva una conexión entre nosotros y demás ok pero claro después está si se puede pedir lo que fuera pide lo que sea pide lo que sea pide lo que sea pues mira te digo tres diferentes que sería uno anglosajón uno que es internacional ajá y uno que es más por mi gusto personal ok anglosajón Bruno Mars ok de cabeza ok ajá internacional me voy con Balboni ok claro ajá y por gusto personal personal Cruz Cafoné que es allí también de las islas y me parece que rompe todo lo todo lo que hace y en todos los géneros así que con esos tres te estaría con esos tres te pueden morir en paz dices ya que nos lleve todos obvio a ver a ver yo por acá decir Nau también obviamente porque soy fan de los tres pero yo te diría que bueno en el que más estoy escuchando ahora es Faith así que yo hacer una colaboración con Faith claro me gustaría mucho porque encima la música que hace él me gusta mucho me encanta eso está si está muy chido como justo las colaboraciones aparte oíamos esto de que decíamos antes de de los nuevos artistas de cómo han salido me llama muchísimo la atención la historia de Aitana cuando hizo la canción con Soilo o sea de repente fue de redes sociales o sea la oyó Aitana y le escribió a él nosotros tenemos una canción con Shiloh que es de Puerto Rico y yo lo conocí por por otro chico de Puerto Rico que es Suazo ajá pues por Instagram yo dije mira no yo subí una historia cantando una canción de ellos ok y Shiloh la oyó y ahí como que se creó la relación hicimos la relación con él que salió en 2021 que es Hecar y luego por ejemplo también la última colección que hemos sacado que no es nuestra sino que es del completo RD ajá fue lo mismo fue por Instagram hubo ahí un contacto y salió que vayan a escucharla que se llama Ella lo mueve es un temazo de Embo para bailar así que ok oigan y les iba a preguntar también cómo les fue de cierre de año de Spotify les fue re bien de números estaban muy contentos sí la verdad que yo estuve estuve contento hemos visto un crecimiento ajá así que bien bien esperamos que siga así con el número subiendo exactamente ojalá que sí que 2023 tenga muy buenos números en ese sentido que mucha más gente disfrute de nuestra música y lleguemos a más países siempre decíamos es muy padre como también el tema de números y demás pero esto de tocar de tocar vidas creo que es muy importante porque y creo que lo platicamos cuando nos vimos vía web la música a final de cuentas creo que fue una gran ayuda fue un gran acompañante y creo que de repente el tocar la vida de las personas y de poderles llevar lo que sea amor alegría diversión y demás creo que es muy importante y creo que ustedes lo han logrado con su música sí es algo que nos suelen decir que al final hemos como salvado a mucha gente y eso nos hace sentir bien claro sí no la verdad es que sí así que bueno mucha suerte la mejor suerte para la presentación muchas gracias por estar aquí y ahora sí y ahora sí suéltala ahora sí dicen suéltala que ya sabe caminar bueno somos el exilinao y como ustedes la fiera la fiera que la disfruten yeah esto es 839.7 súbele sí 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 sí